Gracias, presidente, y también desde acá saludo a los maestros, a las maestras, a los trabajadores de México. Lo que hay que decir primero es a favor, a favor de la fijación anual de salarios mínimos para que nunca esté por debajo de la inflación. Para Movimiento Ciudadano, esta reforma corrige el mal rumbo que deterioró el poder adquisitivo del salario para que cayera por debajo de la línea de pobreza. Reconocemos que desde el 2014, y ya mi compañero de hoyos hizo una historia, se desarrollaron estudios para demostrar que un aumento no incrementaba la inflación. El sindicalismo de progresista retomó la propuesta y una buena parte del sector empresarial. Durante este sexenio… Y por cierto, antes de seguir hablando, de verdad el reconocimiento al equipo que forma la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, porque supo a través del diálogo social, porque en esa comisión están sentados la representación empresarial, la representación sindical y, por supuesto, la representación del Estado mexicano. Y producto de este diálogo social, en reconocimiento a la pluralidad política y a la diversidad social de distintas propuestas, se llegó a lo que hoy vamos a votar. De verdad, todo el reconocimiento a ese gran equipo. Movimiento Ciudadano está a favor de esta reforma, porque desde el 2016 se presentó la primera propuesta para que el salario mínimo alcanzara la línea de bienestar que nos ha planteado y que sigue planteando el Coneval. En el 2018 se volvió a presentar otra vez la iniciativa para reformar la Constitución en este mismo sentido. Y en el 2021 la bancada de Naranja presentó de nuevo esta iniciativa. Y durante todos estos años estuvimos sentados en la mesa, en el trabajo parlamentario, pero también en relación con los trabajadores para que esto fuera posible. Con la política de… con esta reforma vamos a beneficiar más o menos a casi un millón de personas, 900 mil personas, que representan el 64 por ciento de las personas contempladas por esta reforma. Movimiento Ciudadano planteamos que con la política de aumentos sostenidos y pertinentes el salario aumentó 113 por ciento, de 88 a 249 pesos y en el norte 375 pesos, sin ningún resultado inflacionario. Ahora estamos decidiendo en sentido inverso a ese argumento usado hasta la saciedad para no dar aumentos significativos al salario mínimo. Con este dictamen protegemos el salario para que nunca se fije precisamente debajo de la inflación. Cambiamos totalmente la ecuación. Vamos en el camino correcto. Sin embargo, todavía somos, y eso hay que tenerlo muy claro, porque hay que seguir haciendo grandes esfuerzos, todavía somos el país, el último país, solamente hay uno antes que nosotros, de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico de los 38 países, somos el 37 país con el salario mínimo más bajo. Todavía hay mucho por hacer, decía, a través de este diálogo social. Y la segunda propuesta del dictamen, que es la de fijar un salario base para maestras, para maestros de nivel básico, policías, guardias nacionales, médicos, médicas, enfermeras, enfermeros, un salario base que en este momento es de 16 mil pesos. Miles de estos trabajadores y trabajadoras están por abajo de este mínimo de cotización al Seguro Social, que en este momento son los 16 mil pesos. Por cierto, y ojalá podamos discutirlo y podamos aprobarlo en esta Cámara, fue de manera unánima aprobado en el Senado. Es exactamente lo mismo que propusimos para las deportistas profesionales, un salario base mínimo que a partir de ahí efectivamente sean las capacidades, sean la experiencia, sea la antigüedad la que pueda ir determinando el salario. Pero este salario base que hoy estamos determinando para estos trabajadores y trabajadores, que de verdad es una gran noticia, porque sobre todo para las mujeres maestras y para las mujeres enfermeras realmente es un aumento muy significativo. Lo mismo decimos para las y los deportistas profesionales. Se está reconociendo el valor del trabajo. La pandemia nos enseñó, la pandemia nos enseñó la importancia de la escuela, de sus maestros y maestras, la importancia de la salud de las enfermeras. 75 por ciento del personal que nos cuidó en esa pandemia eran mujeres enfermeras, ganando incluso a veces solamente el salario mínimo como estaba deteriorado. Así es que el reconocimiento de este piso básico y a partir de ahí mayores aumentos salariales es una gran revaloración del trabajo que desempeñan estas trabajadoras y trabajadoras, sobre todo las mujeres. Yo decirles y termino diciendo, el 65 por ciento de las personas en México viven de su salario, por supuesto que los programas sociales de transferencia son muy importantes, pero el 65 por ciento vive de su salario, por eso es tan importante el salario. En la encuesta de bienestar autorreportado del INEGI nos dicen que las personas lo que más les da bienestar son dos cosas, un trabajo con derechos, es decir, seguridad social, aguinaldo, vacaciones y dos, salir del mes sin haber pedido prestado. Y las mujeres además piden cuatro veces más que los hombres prestado para salir de ese mes, eso tiene que ver con los salarios, es decir, que alcance para salir del mes y para tener estos beneficios y esta satisfacción. Y termino, presidente, diciendo que estos nueve millones de personas que han salido de la pobreza tiene que ser con esto que estamos ahora diciendo. En Movimiento Ciudadano estamos a favor del avance gradual y sostenido en el bienestar de las personas trabajadoras, por lo que votaremos a favor de esta reforma. Tenemos que pensar en derechos laborales que tomen en cuenta las necesidades que tenemos como seres humanos, sobre todo las que surgen en las diversas etapas de la vida y de las familias. Con las vacaciones dignas y el teletrabajo hemos abierto también el debate sobre algo muy importante, la riqueza no solamente es dinero, la riqueza también es tiempo. Y por eso es importante hablar y discutir y parlamentar sobre la reducción. Concluya, adoradora. De la jornada laboral. Muchas gracias. Gracias, diputada Patricia Mercado. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Graciela Ortiz González. Gracias. Gracias.